Este programa es presentado por Menta y Canela, Nail Salon Caligari Studio en Bogue Style En Aventura, Biscayne y Pinecrest Yatsu López se viste en De Moda Miami Vestuario y accesorios para la mujer de hoy 27 leyes se aprueban en Tallahassee para regir la Florida Urbe Cotizada reporta en auge en el mercado inmobiliario de Doral Roberto Rodríguez Tejera conversa con nosotros sobre el escenario político local Dígalo aquí Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva etapa Dígalo aquí, buenas tardes Mira, buenas tardes, Yatsu, buenas tardes mis queridos amigos Gracias a la gente de Caligari Tenemos este nuevo espacio, este nuevo ambiente Mucho más cómodo para trabajar con ustedes Las noticias, los debates Eso que al fondo delata lo que es este programa Este es un programa de la ciudad de Miami Y de los Estados Unidos para los habitantes de la ciudad de Miami Y los habitantes de los Estados Unidos Así es, entre lo que es Caligari pues hay muchas cosas que ya quiero tener en mi casa Creo que es parte del día a día Sin embargo ya vamos a iniciar con lo que ha sido información el día de hoy Es que el presidente Barack Obama pues denuncia una actitud bastante agresiva por parte de Moscú Mira, Moscú sigue armando tropas en Crimea, en Ucrania El presidente Obama ha dicho que la coalición que viene trabajando en el Oriente Medio Para enfrentar al Estado Islámico, como él llama, el grupo Él prefiere no llamarlo Estado Islámico Ha permitido disminuir o por lo menos hacer un frente común en contra de este grupo Y habla muy bien, eso fue en una reunión con el secretario general de OTAN Donde él está hablando de lo que ha logrado la OTAN en los últimos meses Pero le preocupa tremendamente la actitud agresiva de Rusia frente a Crimea, a Ucrania Así es, el tema separatista Lo que allí de alguna manera se ha podido evidenciar durante los últimos meses Es que Rusia pues de alguna manera se mantiene acusando y armando a los rebeldes prorrusos De alguna manera desplegando tropas allí Y por supuesto que ha evitado el cese de lo que es el fuego entre ambas partes Mira, debo comentarte y comentarle a todos amigos míos La muerte, la noche de ayer de Juan Reinaldo Sánchez Que durante 17 años fue guardaespaldas de Fidel Castro Él falleció anoche de una afección pulmonar lastimosamente Él estaba escribiendo un libro, escribió un libro últimamente sobre el tema De lo que fue su vida, su experiencia al lado de O siendo guardaespaldas de un hombre tan importante como Fidel Castro Luego de su experiencia también negativa Y el descubrimiento de una revolución que definitivamente no era Habrá que ver que tanto se adelantó Juan Carlos Si en el borrador pues ya había lo que eran las luces Realmente lo que iba a ser este libro O solamente quedara allí en el tintero Muchas de las cosas que quizás pudo haber dicho como ex guardaespaldas del señor Castro Mira, Houston, Texas, México, la frontera mexicana Lo que ha ocurrido a partir de estas inundaciones que tienen La ciudad de Houston, he visto unas imágenes tremendas Familia mía que vive allí, la ciudad está inundada La gente no puede trabajar, vehículos bajo el agua Hay varias personas desaparecidas Hay personas sin hogar El presidente decretó la emergencia para atender todas estas zonas con recursos federales A ustedes ven allí estas imágenes muy graves Se hablaba de 21 fallecidos dentro de lo que son estos estados y también México Entre lo que es la suma de Texas, Oklahoma y también lo que está ocurriendo en México Al menos 9 muertos y 12 desaparecidos se han generado tanto en Texas como en Oklahoma En ese vehículo que se ve allí iba un señor de 65 años que logró salvar la vida Él abusó de un paso a desnivel Pero la situación es muy grave y sigue siendo grave en la ciudad de Houston En San Antonio también hay mucha lluvia, tornados, en fin Una situación sumamente irregular en esta zona Y el tema migratorio sigue dando de qué hablar Esta vez la Corte de Apelaciones de New Orleans mantiene la suspensión en torno a este alivio administrativo Generado por el presidente Barack Obama En mi opinión esto va a terminar, mis queridos amigos Va a terminar en el Tribunal Supremo de Justicia Si el equipo de abogados del presidente Barack Obama deciden llevar esta apelación A la siguiente instancia que sería la Corte Son 5 millones de personas El punto está en que mientras todo esto pasa Lo que tú acabas de decir Hay más de 5 millones de personas que se encuentran Que pudieran tener algún tipo de alternativa legal Y están de alguna manera paralizados por este tipo de situaciones legales Este alivio servía para esos 5 millones de personas De 12 millones de inmigrantes que hay en este país Mis queridos amigos Y que varios estados gobernados por republicanos Han impedido en la Corte Federal y luego en la Corte de Apelaciones Que el presidente Barack Obama cumpla esta promesa Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante? Está en manos del gobierno de los Estados Unidos Si van al Tribunal Supremo, a la Corte Suprema O esto lo dejan aquí Tenemos que hacer pausa, Juan Carlos Al regreso seguiremos ya con tema específico Hablaremos de diferentes puntos y al regreso pues no se pierdan Lo que tenemos dentro del menú preparado a través de Dígalo Aquí Yo creo que muchas veces nosotros nos vamos Hay personas que se aprovechan de la situación Y obviamente muchas veces hay que poner leyes para no dejar que esas personas se aprovechen Ahora, con respecto a los drones Yo creo que no tiene en realidad una ley absurda Porque no hay penalidades, no hay nada Es prohibido pero cualquier persona puede usarlo Así que no hace sentido A menos que haya de verdad algo, una violación Que hay que pagar una multa o algo Pero de otra manera no existe Y al regreso en Dígalo Aquí 27 leyes se aprueban en Tallahassee para regir la Florida